¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a hacer esto que se haga realidad en nuestra vida? Mira lo que dice en este versículo que estamos leyendo de Deuteronomyos, capítulo 10, 12 que pide que hablo de Dios de ti sino que estemos a que hablo de Dios el temor a que hablo de Dios es el principio de la sanidad la iglesia es un pueblo sabio la iglesia tiene que ser un pueblo sabio por eso tiene que haber el temor de Dios en tu vida si no hay temor no vas a morir si no hay temor no vas a ser fiel si no hay temor no vas a esforzarte ¿Por qué te ha puesto cuando llegas a tiempo a tu trabajo? porque tienes temor a que te bajes el suelo porque tienes temor a que te despliega ¿Por qué se levantan las hermanas a preparar el diseño del posto? ¿Por qué en la vía? porque si el posto llega a la hora de tu cuarto no lo deben entrar y pierden el suelo o lo sostienen hay que tomar las oportunidades ¿Y por qué cantar? ¿Y por qué no oras y pasas? ¿Y por qué no lees la palabra de Dios? ¿Y por qué no luces en los perros como decía el mensaje noche? Porque no tienes temor a la autoridad máxima no tienes temor a ese Dios que trae la vida y que te sostenga fíjate y me combina y escuche a hacer eso no le pides miedo a un alcalde a tu jefe pero Dios como es que se dice que me tenga paciencia pero hemos olvidado que Dios es un Dios fuego, consumidor es un Dios que es grande misericordia que es pactado para herarse pero que también castiga porque es fuego, consumidor porque no perdonarán en el día cuando tiene que sentarse a juzgar entonces estamos en temor a Dios es lo que prima en nuestra vida para poder agradarle te voy a leer un comentario que me encontré en el diccionario según Luteo el hombre natural no puede perder a Dios perfectamente o sea el hombre sin Dios el hombre sin Cristo no puede tener nada temor de Dios tiene un temor a ella según según Rúdol es completamente incapaz de temblar o sentir horror el temor santo también en Dios según este otro hombre de Dios dice que el hombre natural es completamente incapaz de temblar o de sentir horror en el nombre de Dios la mujer de Dios la feminina de Dios la hermana que es de Dios tiene que tener temor de Dios tiene que ser capaz de tener temor ante la presencia de Dios no terror sino un temor rebelde un temor de obediencia un temor de agradecimiento porque nos da todo nos cuida y nos protege el te guarda cuando sales al comprar el mercado y van a cuando vas a la universidad tú señorita cuando vas a tu trabajo hermano cuando vas al estudio que come te te cuida en estar protegiéndote el arte te clara acampa alrededor de los que le dene y si tú le denes entonces la presencia de Dios te guarda cada día si es mejor en tu vida el arte de Dios entonces estarás preocupado en ver qué cosas lo que tienes que hacer para merecerle eso es hermano de lo que está aquí tiene tu Dios en un versículo nos hablamos de un versículo que pide que va que le temas que pide Dios que te acerrase de él que te acuerdes que tienes que buscarle cada mañana que te acuerdes que tienes que alimentarte con la palabra de Dios que te acuerdes que tienes prójimo a quien por quien para que te acuerdes que tienes una congregación donde asistir y una responsabilidad de llegar al vivo y una responsabilidad de cumplir con lo que el Señor te comentó sea como diácono sea como ama de llaves o el rango de llaves sea como el que hace la limpieza el que des los adornos sea como afuera en el punto de la vida de Dios tienes que hacerlo como amor tienes que hacerlo con granitud porque en Dios te prometo a mi yo no tengo mentiras de ser yo no quiero apagarme de él yo tengo de amor apagarme de Dios usted también tiene que tener amor de Dios usted también puede tener que el pegue delicano como hermana como alumno también puede ponerse el pegue delicano solamente tenemos que pedirle a Dios que él nos cruce o guarda si dice historia yo no soy perfecto nadie sea perfecto pero procuro ganarle procuro ser la piel procuro que él encuentre impensible que él se dice la palabra de Dios amén